Hola a todos, bienvenidos a Juba, yo soy Moni y en este día vamos a hacer unos portavasos con estos moldes para completar esta colección, que es el primer video que hicimos de recién. Para esta actividad lo que vamos a utilizar son cuatro moldes como estos y nuestra vieja confiable, nuestro molde de letras para las obras, nuestra báscula para pesar la resina, nuestra pistola de aire caliente para romper todas las burbujas y que quede lisito, dos pigmentos en pasta, que es pigmento azul y pigmento negro, un pigmento traslúcido azul y también un pigmento perlado color oro. También vamos a usar la hoja de oro, palitos de madera para mezclar, unas pinzas, vasitos de plástico, un nivelador para ver que la mesa esté derecha, guantes y por último un mantel para cubrir la superficie. Como es muy duro y lo que quiero es que esto sea más flexible para que la boquilla se haga más chiquita y no lo me deja, entonces lo que hago es cortar la orilla y lo que va a hacer es que ahora yo ya puedo hacer esto y así sale menos resina. Entonces vamos a empezar a medir la resina. Ahora voy a hacer dos vasos porque son muchas piezas. Entonces lo bates durante tres minutos hasta que se incorporen las dos cosas. Ahora voy a repetir lo mismo con otro vaso porque como les dije es mucho lo que vamos a necesitar. Luego voy a poner la mitad en estos otros dos vasos para así mezclar los colores. Ahora lo vamos a dividir dependiendo lo que vayamos a usar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el de la hoja de oro para ponérsela en los moldes porque queremos que se asiente un poco para que la hoja de oro no se vaya hacia arriba. Ahora le estamos poniendo la hoja de oro directamente en la resina porque la otra vez, si se acuerdan, esta parte quedó por encima y así porque no se había mezclado bien con la resina. Entonces esto va a ayudar a que la hoja de oro quede más dentro de la resina que por encima. Y vamos a ponerla en el centro para dejarlos así mientras ponemos las otras. Y ahora ya tenemos el azul oscuro, vamos a hacer el azul claro. Recuerden no pasar del 6% de pigmento, si no, no se va a curar nunca. Y por curar me refiero a que se haga duro. Y a este último le vamos a poner el perlado. Se pone súper caliente cuando empiezo a hacer la reacción. ¿Vamos a seguir? Así. Vamos a empezar desde el más oscuro por la orilla. Y vamos a poner una pequeña línea dorada. Vamos a empezar. y bueno ya quedaron entonces ahora lo que voy a hacer es con la pistola eliminar todas las burbujas y listo, ahora esperamos a que se sequen durante aproximadamente 15 horas y veremos a ver como quedan esta miga curando se ve que ya se huele espeso bueno ya pasó el tiempo de hecho pasó más de lo normal y ahora si lo vamos a desmontar para ver como quedaron la hoja de oro quedó un poco más dentro de la resina pero aun así por ejemplo en esta si quedó un poco salida el hojo de oro, por eso es bueno ponerle luego una capa transparente arriba y así es como quedaron perfecta para poner una taza o una copa de vino encima bueno recuerden que esta es la segunda parte de otro video que fue un portavinos que fue la primera vez que utilizamos resina en este canal y se los voy a dejar en la caja de texto por si quieren hacer todo el conjunto no olviden darle like al video para saber que les gustan los videos sobre resina y no olviden suscribirse y darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de cuando subo los videos y pues bueno nos vemos para la próxima adios ya ven? esta saliendo humo listo pero creo que el vaso se esta derritiendo esta hirviendo lo que se esta derritiendo es la 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 luego la 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 Gracias.